Será mañana jueves cuando la Cámara Civil y Comercial conozca el recurso de amparo en Coato por nacionales haitianos contra el alcalde Alex Díaz. Mañana ninguna vulneración de derecho va a ser o va a tener ganancia de causa porque aquí es al contrario. A nosotros que se nos están violando derechos de propiedad, derechos de familia, derechos de personas, derechos de legalidad, los derechos que le da la ley municipal de desarrollo, de sanear los solares, de ubicar en la población en el municipio los mejores servicios para la ciudad. Por lo que mañana van a haber muchos intervinientes voluntarios. Para Inetini, Joanny Cordero.